Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. Como parte de la celebración del Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor, el Fondo de Cultura Económica publicó El Despertar de la Poesía, una selección de poemas del español Antonio Machado, elegidos y prologados por el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. El director del Fondo, Paco Ignacio Taibo II, mencionó en el programa Desde el Fondo que la idea era publicar el libro y regalarlo de forma masiva, sin embargo la contingencia sanitaria lo impidió. No obstante, la editora, Rocío Martínez, anunció que estará disponible para leer en línea durante todo el 23 de abril y que tendrá un costo de 40 pesos cuando sea publicado en físico. Durante la emisión, García Montero consideró un honor el encargo encomendado por el Fondo de Cultura Económica. Y se reconoció como un lector formado por la editorial mexicana y un convencido defensor de la cultura popular. Consideró a Antonio Machado como un referente de la poesía que se preocupa por la sociedad y que defiende la belleza y la sensibilidad, no como un lujo para las élites, sino como un bien compartido capaz de emocionarnos. García Montero explicó que Machado fue un poeta perseguido por el franquismo, régimen que después intentó hacer una apropiación de su obra con una lectura manipuladora. Pero los exiliados españoles que llegaron a México pusieron en marcha una editorial donde se defendió su lectura.